Poniendo en marcha este centro de salud, como ustedes lo ven, refaccionado, ampliado, mejorado. En este nivel de complejidad se puede resolver hasta el 80% de la problemática en salud. Hacer las vacunas, el control de la mujer embarazada, el control del niño sano. Y esto tiene que ver con la política que ha implementado el gobernador Juan Manzur, y la viene ejecutando nuestra ministra, la doctora Rosana Chala, como es descentralizar la salud y se evita que la gente del interior tenga que trasladarse a San Miguel de Tucumán o a alguna ciudad cabecera para hacerse atender. Un centro de atención primaria con ampliación de su cobertura, enfermería, dos consultorios con odontología. Vimos la farmacia, pero por sobre todo con un gran equipo humano, con un gran compromiso de dar respuesta mañana y tarde, ya que es un CAPS de 12 horas. El CAPS cubre una zona de 3.500 y 600 personas. Tenemos una zona de incumbencia importante porque está muy diseminada y aún así estamos dando la cobertura necesaria. Tenemos varios servicios en todo el área operativa que están en obra y terminándose como esto. Es un lujo para nosotros, un pueblo chico. Tenemos un equipo importante de profesionales. Siempre el gobernador y el vicegobernador están dispuestos a dar una mano. En el interior donde no hay sanatorios privados, acá todo se resuelve de la salud pública desde el Estado y por eso es fundamental la colaboración que presta en este caso el delegado comunal, aportando todo lo necesario de la comuna para que el Estado pueda brindar ese servicio integral sanitario que hoy tenemos acá en Delfín Gallo. Y estas estructuras son las estructuras centrales dentro de lo que es el sistema de salud. Por eso, permanentemente, aumentando la capacidad de respuesta, ampliando, mejorando, porque desde acá es donde se da la verdadera prevención y mucho más en estos momentos en los cuales hay una pandemia. Todos los días vamos a seguir trabajando, asumiendo nuestro compromiso de llevar la salud, en este caso, a todas partes en la provincia de Tucumán.